Muchas gracias señor moderador, buenas noches a todos. Prometo que mi exposición va a ser bastante breve y no los voy a mantener más tiempo. Espero por lo menos que se mantengan despiertos hasta el final de lo que esté hablando. La exposición que yo voy a hacer es, no voy a dedicarme a desglosar o analizar principios de oralidad o de buena fe o contradicción, sino simplemente me voy a referir a los retos en la aplicación de esos principios en el procedimiento propiamente. Ya los expositores que han hablado antes de mí han señalado las características que tiene este nuevo Código Procesal Civil. Efectivamente es un código bastante llano en el lenguaje que impide o que limita o trata de reducir las confusiones que podrían darse con el lenguaje. Es un texto bastante reducido en comparación con los 955 artículos que tiene el Código Actual. Este apenas tiene 185. No por eso deja de ser un documento completo y que realmente cumple con su finalidad. Yo nada más voy a referirme a algunas características que me parecen interesantes sin ánimo de ser exhaustivo y sin detallarlas todas aquí durante los próximos días, pues el resto de los expositores se dedicarán a ello. Pero por ejemplo, este nuevo código introduce una obligación de nombrar a un abogado director y abogados suplentes desde la demanda. Consagra definitivamente el uso de los medios tecnológicos y esto resulta novedoso, por ejemplo, para la aplicación o para la ejecución de pruebas testimoniales o confesionales, a lo mejor a través de la videoconferencia, que ya en otras jurisdicciones como la penal se viene utilizando, pero que no es lo común y más bien es una rareza en el proceso civil. Nuevas formas extraordinarias de terminación del proceso, como lo son la satisfacción procesal o la satisfacción extraprocesal, perdón, o la imposibilidad sobrevenida del litigio, el cambio del nombre al concepto de deserción por uno más apropiado, como lo es la caducidad del proceso, un guiño a la dinamización de la carga de la prueba en cuanto a que a pesar del estándar que ya todos conocemos, se flexibiliza para que se tome además en cuenta la disponibilidad y la facilidad aprobatoria que corresponde a cada una de las partes, se elimina el auto con carácter de sentencia, la imposibilidad de declarar de oficio una demanda, declarar improponible una demanda, la eliminación del proceso abreviado, el establecimiento de plazos para el dictado de sentencia, apelaciones diferidas, casaciones de interés de ley, casación de interés de la jurisprudencia, etcétera. Son bastantes novedades. Y probablemente, llegados a este punto, ustedes dirán, bueno, y también la oralidad. Y es que la oralidad se ha vendido como una característica, o como el principio, uno de los principios más importantes de este nuevo Código Procesal Civil. Y es muy importante. Pero la importancia de la oralidad como principio del proceso, o como principio que informa el proceso, está condicionada a que funcione como un instrumento para el cumplimiento de otros principios. Y otros principios como el de celeridad y el de economía procesal. Porque al final de cuentas, en tanto que la oralidad ayude a que los procesos sean más celeres, sean más rápidos, se economicen en pasos, se economicen en recursos, pues entonces logrará, digamos, el cometido para el cual fue interpuesto. Algunos recordarán, tal vez, como yo, cuando con los juicios ejecutivos simples que se tramitaban por escrito, habían juzgados que tardaban mucho en resolver esos procedimientos. Presentaba uno una letra de cambio, presentaba uno un pagaré, y a veces esos juicios tardaban mucho. Pero algunos juzgados resolvían bastante rápido. Y, por ejemplo, el juzgado donde trabajaba en un momento Jorge López, que era el juez del juzgado tercero civil de San José, recuerdo que era un juzgado bastante rápido en comparación con otros juzgados que tardaban mucho, mucho tiempo en resolver. Entonces, la oralidad, es cierto, sirve para el cumplimiento de otros principios, como el de concentración, el de inmediación, pero también sirve de forma, de una forma muy importante para que se cumplan los principios de economía y celeridad. Y esto con la finalidad del cumplimiento de un principio o un mandato constitucional, que es el de justicia pronta y cumplida. Ahora bien, los principios que están establecidos en el nuevo Código Procesal Civil, en el artículo 2, por ejemplo, de forma explícita, y que desde luego no son para nada taxativos, es simplemente una mera lista para ayudar al intérprete a tenerlos en cuenta, a tomarlos en consideración. Esa lista se... Hay que tomarla en cuenta de que... Hay que, para que puedan ser efectivos, hay que tomar en cuenta una serie de circunstancias. Esas circunstancias no son solamente por la interposición de los principios en la ley. Es decir, poner esos principios en el texto de la ley no hace que su cumplimiento sea inmediato, sino que el cumplimiento efectivo de esos principios se debe a una serie de circunstancias propias de la ley, propias de los litigantes y de otras circunstancias, como por ejemplo, la infraestructura, la capacitación de las personas que van a operar, digamos, o que van a trabajar con esas leyes. Parece ser que eso ha sido entendido por los reactores del código. Y así como ustedes ven las características que yo describí anteriormente, a lo largo del código, lo que se procura es que la norma sea un... que el procedimiento sea un procedimiento rápido, un procedimiento efectivo. Se trata de economizar, se trata de evitar una serie de pasos que eventualmente podrían retrasar, digamos, la resolución de los procedimientos. Así, por ejemplo, se establece en el Código Procesal Civil obligaciones para el juez, como lo son la prevención del fraude procesal, de la colusión, de las conductas ilícitas o dilatorias, procurar que haya buena fe procesal. Y además, para las partes, se establece el deber de cooperación con la administración de la justicia, evitando todo comportamiento malicioso, temerario, negligente, dilatorio, irrespetuoso o fraudulento. Además, se establecen también principios de informalidad, todo ello para dar, digamos, una mayor capacidad a los jueces y a las partes para poder resolver los procedimientos con mayor celeridad y economía. No obstante, para que todos estos procedimientos, para que todos esos principios también se puedan cumplir, es importante que las partes y los jueces procuren, digamos, un cumplimiento efectivo. Requiere capacitación, pero también se requiere vocación y se requiere mística de los operadores de justicia. Por eso, además de esos principios y los principios jurídicos que podrían extraerse de la norma, habría que agregar otros principios que ni siquiera son legales. Por ejemplo, un principio de excelencia que debe ser el principio que debería regular, digamos, todas las actuaciones que hagan las partes o que hagan los jueces, o un principio de empatía. A la hora de resolver un juicio, yo tengo que saber o tengo que tratar de ser consciente de la importancia que ese juicio tenga para las otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias.